bienvenidos a un nuevo programa de escuadrón gamer hoy tenemos noticias de videojuegos y de cine interesante la gamescon estuvo durante la semana de hecho ya terminó y lo que quisimos a poner en este programa es lo que estuvo en los días antes de filmar este y bueno tenemos toda esta información además de lo más reciente en cine cosas bastante interesantes de hecho y notas importantes de toda esta industria ñoña que nos interesa a todos nosotros así es que es esto escuadrón gamer y comenzamos ya con el programa por fin el título de brawl out llega al playstation 4 como sabrán este es un juego independiente son los que siempre tenemos que apoyar cuesta bastante poco dos pesitos para los dos cuesta 30 dólares y los innovadores de la versión de presión 4 es que se puso este personaje independiente llamado yokai lile que lo conocemos del juego que es como tipo banjo kazoo y recuerden que este juego es para aquellos que están esperando un smash rose bueno este es como la opción económica e indie de un de un juego de este estilo y lo han estado puliendo poco a poco porque tenía muchos errores al principio horrendo no ha mejorado tanto pero si está mejor que al principio ya arreglaron algunos detalles esta versión de que ya está en presión 4 y netflix 1 ya está mucho mejor que la que lanzaron en switch y en pc se la recomendamos mucho este prévenlo si quieres una alternativa es más que es opción perfecta y barata y para playstation 4 si es que este es luego nos trae un nuevo juego y ahora son los villanos quienes van a estar en lego dc billions y este es el tráiler de la historia de lo que va a tratar también lo mostraron durante la games con y digo momento perfecto de anunciar este aún no habían lanzado el tráiler en español latino me imagino que lo van a lanzar este salón sacaron un pequeño spot en 30 segundos en el doblaje pero nos confirmó de vuelta que el título va a tener este su doblaje en español latino para todos nosotros lo cual me gusta mucho y que siguen respetando las voces de dc o sea hay un muy buen contrato con los actores de doblaje y warner que no pierden las voces de los de los actores de las demás películas y lo siguen utilizando también en los juegos esto es como el juego de suesa de espada o espadrón suicida para los niños para lego que tienen algo muy interesante donde tú vas a ser ya basta de superhéroes es tiempo de que seas un villano y que también tengas que respetar rescatar el mundo porque están de vacaciones pero es chistoso es que los héroes están de vacaciones y no están disponibles y los villanos tienen que salvarla el día o sea me gustó eso no que es como un tipo de su squad pero bueno a más volumen o sea que son todos los villanos conocidos de dc de batman de todos los distintos héroes están aquí y algunos personajes que tú también vas a poder estar creando porque tú vas a poder hacer todo tu propio villano también lo vas a poder hacer y la historia está muy bien para los chiquitines para que los pequeños se diviertan y claro también para los fanáticos no tan chiquitines de verdad porque nosotros también jugamos todos los juegos de lego no se hagan mensos todos los jugamos están bastante divertidos son para perder el tiempo es un juego que puedes jugar con los amigos ahora que ya tienen multiplayer puedes jugar con tus amigos o jugar con tus sobrinitos etcétera etcétera y pasas muy buen rato y vale mucho la pena aún no hay una fecha en concreto de su lanzamiento pero no debe tardar tanto me imagino que lo irán a sacar por ahí de navidad yo creo que sí y si tú eres uno de esas personas que se está quejando de que el ego es muy infantil porque claro es infantil y nos gusta también a nosotros los grandes y es para niños o sea no sean ingratos déjenlos jugar vean este avance y ahorita regresamos y nos lanzaron un nuevo trailer de jump force y este juego que es una mezcla de todos los distintos animes de toy animation goku este one piece naruto también todos están es una fiesta para todos los que aman al anime ese es el juego que van a esperar y nos muestran alrededor de seis o siete personajes nuevos unos son de one piece de luffy otros son de otro anime que no me acuerdo muy bien pero seguramente muchos lo están esperando y uno de dragon ball de hecho van poquito a poquito con dragon ball porque bueno tenemos dragon ball fighters y otros títulos más en el momento no tratan de darle apoyo al resto que no que no tiene sus juegos propios en la actualidad no pero están dando este apoyo y destaca algo muy interesante en este trailer que a nivel gráfico ya sabemos que está usando el motor gráfico de un real engine pero en este específico trailer notas una evolución aún más la primera vez que hemos estado en el juego se veía como chicle no como muy plastificados los monos ahora ya no ahora tengo un aspecto mucho más realista que a lo mejor les va a brincar un poco porque si se ve anime pero tiene un aspecto más realista y bueno en cuanto a efectos y todo se ve del lujo mostrar nuevos escenarios y todos los nuevos personajes lo cual entender que el rostro al parecer va a ser mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado en un principio lo otro que es el que también podemos notar es la iluminación de esta característica ya emblemática de este tipo de juegos de bandai en donde vemos que tiene como un brillo de un lado este muy muy intenso y la oscuridad de otro entonces este juego seguramente quizás en su gameplay vaya a ser una tontería pero a la hora de ver tantos personajes en historia en esta historia es lo que nos va a llamar a todos la atención ver estas fusiones que las hemos querido ver en diferentes ánimes expliquen el crossover que hay una historia que explica todos los personajes eso sería bastante genial y espero lo estén haciendo así es que vamos a esperar este juego con muchas ansias porque seguramente lo vamos a tener en nuestro repito en el 2019 acá claro todavía falta pero cuéntenla ladita pues vean y este es el primer trailer de shaman 3 que también seguramente muchos ya lo estaban esperando está bueno carlos y es fanático yo tengo esperando miran somos este juego el saco una lagrimita a todos los fans originarios de shenmood desde aquella era de drink está muy remy porque no vemos esta tercera parte no iba a existir o sea segan no lo iba a hacer yohinaka no está no estaba planeando nada y de repente encontraron inversores para poder realizar el título y sorpresa aquí está esperemos no nos decepciones como pasó con mayo number nine no que también fue hecho en base de inversión de terceros no entonces vamos a ver qué tal resulta no se ve como lo quisiera pero al menos no aprecio creo que existe yo yo creo que el mostrarse este trailer y hacer el juego de este estilo es precisamente para estos nostálgicos para ustedes los nostálgicos como de chicle si pero es como como esa vieja escuela y no no este no dañarlo no ensuciarlo con el hd eso es lo que estoy pensando yo me imagino que también como es independiente no tiene el nivel de producción de otros títulos tú es que aclarar que pues lo están haciendo con dos pesitos con caro no sale caro entonces evidentemente ya no hicieron la fecha sale en agosto de 2019 vamos a decir que estamos a un año exacto de lanzamiento aún tienen chama muchachos aún no pueden arreglar vamos a ver qué tal resulta y bueno por fin vamos a ver la continuación de la historia de rio jazuki que a ver si le va a dar una golpiza al que mató a su papá por fin porque tenemos dos juegos y es una telenovela yakuza y no ha pasado no le he puesto una golpiza al maloso entonces esperemos por fin venga su papá esperemos que sí y bueno a ver qué pasa con los medallones del dragón a ver qué pasa es una historia que los fans este originales nos hace llorar porque por fin está sucediendo y pensamos que nunca iba a pasar es drama tras drama pero seguramente como dice carlos todos aquellos fanáticos de la vieja escuela y de shaymoo van a estar muy al pendientes cuando salga el juego un año nada más vamos a nuestro primer bloque de comerciales en esta ocasión no tenemos ninguna promoción pero sí tenemos vídeos dentro de los canales de youtube para que los vean si tú aún estás indecisos sobre ver slenderman y o sea o ti tiras go o ti tiras go o en este al canal de beto este corón gamer o tío beto tío beto o en mi caso en critic side para que también se ven ahí las reseñas noticias informativas y muchas cosas más siempre todos los días aparte de lo que ven aquí en el programa se pueden estar también por allá ahí hay contenido así es que vamos a unos comerciales y ahorita regresamos con más información aquí en escuro y por fin tenemos el trailer en español latino de alfas y esta película que parece colmillo blanco el remake es una mezcla entre colmillo blanco y la de apocalipsis y algunas otras películas más este pero se ve interesante digo más interesante que slenderman yo creo que este es de sonic cabe aclarar también a ver qué tal resulta en estos sonidos no fue muy bien la película se estrenó un poco antes y me parece curioso que la estén lanzando una semana después a slenderman no como que no confían en nada no lo hermano y bueno ya está lancémosla a ver cuánto junta con los perritos porque no son perritos bueno son lobitos son no pero bueno a ver qué tal resulta en la película a mí por desde mi punto de vista no me parece muy interesante cuando visto los otros trailers pero ves este y se llama la atención ver la película porque está muy bien editado el trailer y le pusieron música muy este intensa y dramática entonces me gustó el estilo que espera la película tenga este tono y no sea solamente un timo del trailer esperemos digo yo yo la verdad si quiero si tengo ganas de verle estoy apostando a sony en esta porque nos ha quedado muy mal en las últimas películas quiero pensar que está cuando menos va a tener o la fotografía o una trama o la música desde que todo está grabado en un set y no está grabado realmente en el mundo real como debería ser para una película salvaje de este tipo pues a ver qué tal resulta ya les estaremos diciendo la vamos a ver nosotros y ya les diremos próximamente sino aquí directamente nuestros canales de youtube pero bueno por lo menos en este trailer se ve bien vamos a ver qué tal resulta porque este trailer y me gustó un doblaje en latino fíjate que le cambia mucho el feeling en el doblaje en latino entonces a lo mejor para los más jóvenes o los más chicos ver la película con este doblaje les puede gustar más yo prefiero verla primero en inglés y ya después la veo con el doblaje que como es como debería de ser siempre pero bueno al final de cuentas si a ustedes les gusta doblada pues vean la doblada pues cada quien que le guste pues cada quien como le guste vean este avance regresamos el cine mexicano también hay que apoyar apoyarlo y ana y bruno es una es una excelente opción para aquellos chiquitines que que no causó un boom cuando salió de hecho el primer corte esto fue viral se volvió popular en todo el mundo todo el mundo se hagan una película de esto por favor que está padrísimo pero cambió mucho el primer de este corte de este corto que se lanzaron tiene una tonalidad muy oscura en la niñita veía este monstruito o sea sea amigo de él pero tiene un ambiente muy terrorífico ahora vemos la versión esta final que ya por fin de salió imaginas en 2011 ahora 2018 fueron un montón de años de trabajo y tiene mucho color porque tienen que vendérsela al público infantil público infantil el adulto no interesa tanto el problema también cuando haces de un corto un largometraje pierde mucho el sentido pierde mucho la historia y también cuando transformas quizás de esta oscuridad a una manera más infantil pues los diálogos se van a transformar en algo insulso en algo tonto esperemos que la película valga mucho la pena ojalá porque es un trabajo de mexicanos y esto es lo que queremos ver solo tenemos que apoyar este tipo de proyectos que si fueron 8 años de trabajo estos si apoyan no las cochinadas de comedias baratas que grabaron en dos meses y las están lanzando cada mes y que cada mes hay una porquería de película en el cine mexicana esta en este caso si apóyenla porque esta película fueron 7 años de trabajo no fue no fue que la grabamos un fin de semana nos pachangueamos y lanzamos la película con chistosos mexicanos no en este caso no hay que apoyarla Guillermo del Toro se limitó a sus palabras porque en el taller ponen los comentarios de él diciendo sorprendente sorprendente o sea pobrecito o sea no se puede comprometer la verdad pero bueno den la oportunidad y apoyen este tipo de cine mexicano para que evolucione quizás esté mala pero al final de cuentas tenemos que apoyarla y verla solamente porque es mexicano vean este avance y regresamos por fin tenemos el tráiler 2 de escalofríos si de hecho hace unos programas los pusimos el primer tráiler y ahora ya salió el nuevo tráiler que de hecho es chistoso porque son súper cortitos no son largos me imagino porque no te quieren contar toda la película sí 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 bueno en el caso de esta vez tenemos a este actor chico que sale en IT que sale interpretando a Ben aquí también sale este personaje de vuelta y este nuevo trío de jóvenes están recordando los eventos de la película anterior cosa que me gusta que tiene conectividad y por eso mismo no tiene spoileado tanto porque si de por sí ahorita estamos viendo la infinidad de monstruos que están saliendo de los libros que están súper cool que están muy bien si metemos lo que viene en la nueva historia y mostramos los nuevos monstruos y mostramos la nueva trama quizás ya te van a arruinar la película quizás esto es perfecto esto es lo que se debe hacer y no engañar a la gente metiendo cosas que no están al final de cuentas en la película de hecho me gusta más ahora me llama más la atención esta película que la anterior el delenco anterior era un poco más mayor sí no eran chavitos ya eran adolescentes aquí ya son más chavitos esto encaja más con el público actual puede amarrar más fácil se ve interesante los monstruos me gustan el diseño los chistes no están mal el que escribió esto lo supo hacer bien y eso que es de Sony muchachos me parece muy interesante esto a ver qué tal resulta va a salir Jack Black ya está confirmado sale hasta el final pero si sale porque se supone que él es el escritor original de todo esto tenía que salir en la película digo quizás también esto ya bueno el productor y las personas que crearon esta segunda parte sí son realmente fanáticos de la saga de la serie y por eso mismo está quedando perfecta en cuestión de diálogos en cuestión de monstruos y con los monstruos vas a vender un montón de monitos porque la verdad están bien padres el sé que ahí está muy bien hecho entonces por favor espero resulte bien sale para la temporada de Halloween y evidentemente ningún chiquitín o grandulón se la va a poder perder en efecto esta es la película que los chicos deben ver en Halloween y no la otra después de esto el libro es lo único que acabará con esto vamos alguien va a ganar un concurso de disfraces Escalofríos 2 una noche embrujada son solo gomitas de oso muy pronto segundo bloque de comerciales recuerden nuestras redes sociales y sobre todo nuestro YouTube en donde puedes ver más contenido que tenemos durante toda la semana toda la semana hay cosas nuevas videitos en cada uno de los canales en mi caso en CriticSite oficial en YouTube para que se metan también por allí estos reseñitas que hago que salió mal informativos y siempre hay algo que verían en el caso de Beto sí, si tú quieres también tío Beto Escuadrón Gamer y ahí te podrás dar cuenta también de las diferentes opiniones porque luego de repente dicen es que ustedes dicen lo mismo no es cierto no es cierto vean los canales se van a dar cuenta de las diferencias de opiniones que tenemos es como bad cop, good cop y bueno vayamos a unas comerciales y regresamos muchachos Hace unos días salió el rumor de que podría haber una nueva versión del Nintendo Switch sí, si tú te lo acabas de comprar te está yendo mal porque al parecer saldría una nueva versión para el próximo año que ya pudiera reproducir 4K tendría mucho más RAM y mucho más almacenamiento cosa que podría ser real fíjate porque Nintendo está acostumbrado a hacer upgrades de sus versiones portátiles pero también oye yo apenas estoy terminando de pagar el mío y de repente me está sacando otro así funciona esto así funciona esto es realmente injusto es como los iPhone también donde van actualizándose cada año sacan como 3 o 4 diferentes entonces esperemos que el upgrade que le vayan a hacer a la nueva consola si es que sale no sea tan fuerte y que los juegos sigan saliendo para ambas porque se dice que el Resident Evil 2 Remake lo lanzarían para esta nueva versión no para la versión anterior eso me parecería injusto para quienes compraron la consola pero Nintendo es malévolo y lo va a ser no cierto todavía no está confirmado vamos a ver qué tal resulta a ver si se vuelve cierto esto no hay nada oficial pero puede pasar vean Soul Calibur Satan muestra un nuevo personaje Tira y también el modo historia que parece muy muy interesante por fin tenemos un modo historia ya asumíamos que lo iba a tener verdad porque bueno si Tekken lo tuvo y está bastante padre porque en Soul Calibur no lo va a tener lo que me gusta es que puedes crear tu personaje eso me gustó la historia es con un personaje creado por ti porque no te van a poner un personaje de los emblemáticos no lo puedes hacer un bufón si quieres un payaso y va a pelear contra todos los demás pero con espada y es interesante porque y le tiene su propio super aquí uno que puedes ponerle distintos super específicos para el personaje que tú creaste esto no es nuevo en la saga Soul Calibur que voy a aclarar pero ahora lo están metiendo bien dentro del modo historia porque antes la historia era de los personajes principales ahora ya no ahora tú creas tu personaje y este se desenvuelve con el resto de nosotros y tira también bueno este personaje que es el pájaro el ave del infierno ¿cómo le llaman? no sé pero aquí el ave de la maldad este personaje el personaje salía desde Soul Calibur 3 y dije no la van a poner porque según yo no es muy popular pero bueno ya está aquí se ve bastante bien lo rediseñaron completamente porque si recuerdan Soul Calibur 3 era así como se veía así con todos sus monos pizzileros horribles y en este ya la modernizaron y se ve muy bien el personaje lucen muchos sus movimientos todos sus supers todo se ve muy bien y bueno el roster va creciendo más no sé cuándo se va a detener o sea ya tenemos fecha de lanzamiento es en octubre es que si ponen atención al tráiler con el mapa de todos los diferentes en cuestión de historia esto quiere decir que va a haber muchos personajes porque está amplio y va a haber muchos DLCs quizás también y agarrense si tequen tienen más DLCs y más DLCs Soul Calibur se puede ampliar en este tipo así que vayan ahorrando sale el 19 de octubre para todas las consolas y son esos juegos que tienes que tener en tu colección porque vale mucho la pena si eres fire o tampoco si no eres fire de hecho este personaje de tira es un DLC no es del roster normal les voy a exigir es DLC pero bueno vean este avance y también vean el trailer completo en el canal y nos anunciaron este juego que a mí me sorprendió de los creadores de Until Dan y dije wow no puede ser o sea aparece mucho Until Dan y que onda no es ahora exclusivo de Sony lo trae Bandai Namco me quedé así como en shock y realmente me gustó porque es otra historia de terror al estilo de Until Dan esto es lo bonito de estos desarrolladores de este juego de Until Dan repetimos mucho Until Dan porque para que se den una referencia pero se llama The Dark Pictures Man of Medan el nombre para empezar no es muy para vender o sea le hubieran puesto un título más accesible Man of Medan pero le ponen The Dark Pictures porque al parecer van a ser distintas historias o capítulos la van a hacer una saga pareciera que sí la van a convertir en una saga y ahora todo se desarrolla en un barco es como me recuerda a esa película de Ghost Ship en donde anda es como eso un barco fantasma y van a investigarlo de hecho empiezan a usar cosas es un loop temporal según lo que comentan ellos el triángulo de las bermudas sí o sea se meten a nadar y salen dentro al mismo universo pero en otra en otro tiempo entonces eso me gustó digo wow está bastante padre y no sé si este juego lo haya rechazado Sony si se fijan no luce mucho tú decías también eso si no luce mucho los gráficos se ve que es el motion capture pero aún así como que no está muy pulido le falta el tiempo todos son actores claro claro todos los que vemos ahí son actores sale este que es este Iceman ¿no? hemos olvidado el nombre sale este tipo que es Iceman entonces me gusta este el concepto del juego si es igual a Until Dawn que es una historia de terror que te ponía en segundos y contestarle rápidamente a los movimientos y ibas viendo una película pero interactiva si es así ojalá este se repita pero mucho más amplio porque recordemos que el Until Dawn era muy corto era muy cortito pero lo que tenía Until Dawn era que pues podía sacar los diferentes finales con los diferentes personajes salvar a uno salvar a otro pero bueno ahora tenemos la oportunidad de que llegue a más consolas y que sea mucho más amplio y esperemos eso pase fue uno de los grandes anuncios de la Gamescon que a mí en mi particular punto de vista me llamó mucho la atención con que conserven la historia de terror básica con eso nos vamos a dar por servidos vean este avance Alex Julian Guys Después de ponerle grito en el cielo con Devil May Cry 5 lo volvemos a hacer con este nuevo avance donde vemos los movimientos donde vemos la vieja escuela donde vemos los combos perfectos y sublimes se ve de maravilla Capcom que te pasó que te cuesta como evolucionaste de traernos porquerías ahora a esto es sorprendente realmente ahora sí nos cayó la boca todos los que nos fijábamos en los anteriores títulos de la compañía lucen sorprendentes tanto mostraron un nuevo avance de Resident Evil 2 que también se los pondremos en el Facebook para que lo chequen y en este caso de Devil May Cry es un lujo vean la calidad gráfica del gameplay tienes que agarrar al monstruo como si fuera Bowser en Mario 64 y lo tienes que aventar simplemente y la rolita es suculento el juego es suculento no hay otra manera de decirlo más que suculento es hermoso visualmente hermoso en cuestión de gameplay tenemos todavía las grandes peleas con los monos bueno con los demonios gigantes pero ahora fíjate que parecen mucho más o sea parece Shadow of the Colossus porque tú eres un monito y se ve el mono gigantesco que wow simplemente Capcom se voló la barda y al final la gran sorpresa de Dante con el arma o sea la moto resulta que la moto es una arma o sea la moto la parte en dos y empieza a golpear también ahí y también este esta espada que se convierte el brazo de Nero se transforma en patineta como volver al futuro o sea dios todo es excelente todo lo que nuestra imaginación pudiera crear o pensar con estos personajes y a todos los que pedíamos una continuación de Devil May Cry 4 ahora ya con este Devil May Cry 5 por fin nos cumplieron nos hicieron caso se ve simplemente perfecto y ya tenemos fecha va a ser el próximo año falta mucho pero ojalá y se pase rápido gracias Capcom te aplaudimos y vamos a esperarlo que no nos venda ese gato por riebre vean la base no no creo señores nos vemos la próxima semana el programa ya terminó pero recuerden que estamos muy presentes en las redes sociales también con diferentes videos durante la semana si chequen nuestro youtube repetimos un montón de veces pero chequen nuestro youtube en este caso el mío critic sale oficial para que chequen las reseñas noticias siempre hay algo que ver definitivamente del especial de los Power Rangers que viene y de las películas que están saliendo como Slenderman, Tita, Irans Go y de todo tío Beto también o escuadrón gamer en youtube ahí me puedes encontrar a mí también con diferentes reseñas sobre todo enfocado en animaciones y caricaturas para aquellos grandes que nos gusta sentirnos pequeños también recuerden que el programa estrenan los domingos a las 12.30 y se repite muchas veces entre la semana si tú lo viste entre la semana el estreno del capítulo es los domingos a las 12.30 por un mega canal y también están en las redes sociales nos vemos la próxima semana señores pórtense mal fíjense muy mal con apuntos y verduras adiós bye nos vemos